Para formar esta organización política me invita entre ellos Drago Kiss y algunas otras personalidades más para orientarlos y por eso les dije, armar un partido político no es para un tiempo determinado esto es un tiempo indeterminado y para lo cual necesitan ustedes cuatro requisitos primero, tener una estructura organizacional a nivel nacional, tener estructura segundo, tener afiliados y el que le da basamento a la estructura y a los afiliados es la ideología, tienen que tener ustedes una ideología, porque sin esa se pierden no saben a dónde van a ir, es un barco a la deriva o es un avión en el aire sin saber dónde va a aterrizar entonces lo que necesitamos es eso, y cuarto, producto de esta tercera son los planes y programas de gobierno que hay que hacer entonces si queremos tener un modelo de país, tenemos que tener estas cuatro condiciones para apuntar a ese modelo de país, y qué es lo que requerimos para llegar a ese modelo de país dos cosas les dije, lo primero es el plan y el programa de gobierno realizado y el segundo un equipo, y cuando se habla de gobierno estamos hablando de más o menos cerca de 3 mil personas a lo largo, en todos los niveles de gobierno, los que se requieren para manejar este programa entonces no es una situación de una aventura no se trata de llegar al gobierno por llegar entonces se trata de saber para qué llego y qué objetivo percibo, qué finalidad quiero realizar y finalmente cuál es mi modelo de país o de ciudad que yo quiero hacer de eso se trata entonces ellos dijeron que sí, que lo iban a hacer y efectivamente al año se inscribieron fue el único partido que se inscribió mire usted, ¿quiénes estaban ahí? 2004 y en un décimo tenía el partido humanista y él era gobernador de, recuerde, de la región Lambayequia hasta ahora tiene el partido humanista, ¿no? a ver, Rospigliosi, Gino Costa, Susana Villarán la señora esta que está hoy día, Mendoza la señora Glave y otras más quisieron hacer fuerza social, no pudieron inscribirlo mi amigo Rey Rey no pudo inscribir sus partidos el único partido fue de estos independientes en ese tiempo por eso se llamaron la Coordinadora Nacional de Independientes el año 2011 me preguntan a mí ¿es necesario seguir con esto? les dije, no, hay que buscar un nombre más político pero no lo busquen ustedes que hay que hacer Focus Group ¿qué dice la población? hicieron un Focus Group y ahí surge entre otros nombres que se dan en el Focus Group aparece el nombre de todo por el Perú que gana con más del 90% de la aceptación de esa manera es que tenemos finalmente en el año 2015 tratamos de cambiar la digamos el fondo de nuestra marca que era rojo oscuro ponerlo en morado como tú sabes nuestra marca es la antorcha morada es la antorcha perdón entonces quisimos cambiar desgraciadamente los abogados del ex candidato nuestro hicieron malas cosas no se pudo hacer y eso quedó en stand by lo que te puedo anunciar hoy día es que acabamos hace una semana de tener una asamblea estatutaria con el visto bueno del jurado nacional de elecciones en la que nosotros acabamos de modificar nuestro estatuto y ponemos del fondo rojo oscuro al fondo morado con la antorcha blanca entonces dentro de poco vamos a entregarle al jurado para que nos emita la resolución correspondiente excelente muy bien entonces eso es esa es la trayectoria de este partido ahora este partido está compuesto por gente que ha estado en los más altos niveles de gobierno comenzando por el que habla pero jamás tuvo ni siquiera un matiz de corrupción ni uno y yo en la digamos en el proceso anterior en el canal 4 y con Juliana Oxenford en el en radio programa lo dije si alguien si alguien conoce que estos fundadores de este partido y especialmente este presidente tiene alguna cosa de corrupción en el gobierno es el momento que nos quiten por esta situación y no por un problema menor administrador de corrupción de corrupción